La promesa Este es el avance del capítulo 376 que veremos el miércoles 12 de junio. Tras el desvanecimiento del cocinero Lope, Hanna y Salvador y Vera se vuelcan en su recuperación, mientras intentan cubrirlo para que nadie se percate de que no está trabajando en las cocinas. Arriba, en la zona noble Alonso, ha dejado bien claro a María Antonia que no está enamorado de ella, provocando así un profundo malestar en la mujer. Y por otra parte, el capitán Lorenzo despliega todos sus encantos ante Cruz y María Antonia y parece que esta última se muestra receptiva. Parece que la viudita busca compañía. Y abajo en la zona de servicio, Virtudes le reprocha a Candela haber revelado su secreto y ésta se impone y le reprocha el gran daño que le está haciendo a su madre. Y tras enterarse que Petra está dispuesta a ir en busca de Gregorio para que se haga cargo de Dieguito, el hijo de Pía, Hanna se enfrenta duramente al ama de llaves, de forma muy amenazadora. Mientras tanto, Margarita Llopis vuelve a enfrentarse también con su hija por el incidente con el bonsai de Ayala y Martina accede a pedirle perdón al conde. Sin embargo, el intento no solo cae en saco roto, sino que pone en riesgo la integridad del propio Ayala que se caerá desplomado ante ellas. Mientras en la guerra, el señorito Manuel y el señorito Curro se adentran en el bosque en busca de un lugar para pasar la noche mientras alguien los vigila de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!